ok se supone que ya está de nuevo este pedo por alguna extraña razón no funcionaba se puso fresa pero bueno ya ok se supone que ya suena díganme si no suena por favor por favor según este pedo ya Era un pedo la capturadora, no sé qué pedo hay, pero bueno, ya jaló, y otra vez regresamos a esto. Bueno, por desleal hijo de tu puto, perdón, me haré. Abepo, así es. No hay nada positivo sobre tus espacios locos. ¿Dónde está Tanisha? Ella tiene más sentido en que estar con tus espacios locos. Sabes que siempre has sido así, chico. Yo digo, izquierda, tú digo, derecha. Yo digo, ser un doctor. Tú digo, ser un paciente. Yo digo... ¿Quién es eso? Hola, Missy. ¡Wow! Franklin. Nunca me dijiste que tenías una hermana. Soy Denise, francés, housemate. Y mi madre es una madre de sucia. ¡Cállate la mierda! ¡Cállate la mierda! Estos vatos. Aquí, Star. ¿Qué dice? Aquí, según su tatuaje del cuello. ¡Qué corte aquí! Es... ¿Eso es $7? Dije algo bonito, no tan caro. ¿Quieres ser una mierda de mierda? ¿Eh? No. Ahora, salte de aquí, ¿vale? Estos hombres son todos los mismos. Man, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Aquí con el chico. El chico. ¿Qué? Estoy nuevo en la ciudad y estoy haciendo amigos, ¿vale? Ahora, partimos. Bueno, yo tengo manos en el estrés hasta que este chico y mi madre vinieron y lo mataron. Yo también vine aquí a decirte a ti. Es que me he cansado, ¿eh? Pero bueno... Me he cansado. Me encanta cosas. Soy el rey de cosas. No hablo conmigo. No estoy hablando, ¿eh? Hey, vamos a hacer algo. No puedo decir algo. No puedo decir algo, ¿ok? ¿Qué cosa? Estoy hablando de los pequeños estrés, hombre. ¿Qué? quedó era este era un pedo de un cable y hasta apenas me di cuenta yo ala por un pinche cable no se escuchaba bien bueno era un conector realmente no era un cable pero bueno ya quedó y eso es lo importante ya la pc ya quedó ya se oye bien pensé que era el pedo del dolby pero bueno ya quedó ya jala está chidori así que no hay pedo ese manejo bueno eso de que vaya a hacer sus cosas no me consuela ni me reconforta si voy está bien pendejo a la verga te vi un chivato y got the grip tienes la lana amiguito así le dicen a ledson cuando quiere chelas tienes la lana jeje ahora estamos hablando aquí ah 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 mi cereza está llorando así que estamos bien chico ¿no? pues vamos a ir como un sabor no hombre nos vamos a dejar quiero un sabor a la otra parte de la barra no no escuchaste lo que los chicos dicen que te vas a dejar ¿Veis? ¡Dame la... ¡Dame la... ¡Wow! ¿Qué diablos? ¿Primimos... ¿Una clave? ¡Esta es una... ¡Hey! ¡Tengo una... ¡Tenemos una... ¡No puedes... ¡No puedes... ¡No puedes... ¡No puedes... ¡No puedes... ¡Ah, hija de puta! ¡La bala cero! ¡No, nos faltan unas pinches corridas a la verga! ¡No es cierto! ¡Porque son niggis! ¿Dónde vas, culeru? ¿A dónde vas tú también, culeru? ¡No! 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 ¡Web! ¡Está bien loco! Este bebé tiene armas mas bar дx' al chile ¡Balazos! ¡Balazos! ¡Más balazos! ¡Ahora el perro! ¡Muérete! ¡Vamos! 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 ¡Muérete! ¡Estamos chupando! ¡Tranquilos! ¡Muérete, perro! ¡Muérete! ¡Ah, llegó la policía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Muérete a Google, güey! ¡Y busca este! ¡Busca snapBIIP! Nada más, güey. ¡Ay, güey! A ver que esos güeyes corren. Madre. A ver, a ver, a ver. ¡A ver, viejita! ¡Nos vamos! ¿Qué hiciste? Yo sí la encontré. ¡Eh! Bueno, no se puede. ¡Lol! Bueno, no se puede. ¡Lol! ¿Cómo se reseteaba? No me acuerdo. Este... ¿Qué te iba a decir? Busca... SnapTub VIP APK. Y ya. Perdón. Por andar pendijeando. Disculpen, jovenazos. Ahora sí. Hola. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos Ahora sí Yo así le encontré esa aplicación Ciclip ¿Quién es Ciclip? ¡Ey! ¡Nos deberíamos racer a estos m****! ¡Nos estamos raciando, ¡Ey! ¡Nos estamos raciando, ¡Ey! ¡Nos estamos raciando a los chicos que intentan matar! ¡Vamos a dividirme, mi chico! ¡Y mantenemos las manos! ¡Hala, verga! ¡Bot me avienta! ¡Bot me meto por otro lado, que no eres! ¡Bot no me siguen! ¡Qué trajer, amiguitos! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Bot me Aurora! ¡Hala, verga! Downloaded.... ¡ dua bei! Vi la aleta Bueno, me voy para acá Bueno, me voy para allá ¡A la verga! Wtf ¿Por si acaso? ¡A la verga! ¿No se tiene armas con silenciador? ¡Un silenciador, LOL! ¿Puedo mueverán o no mueverán? ¡Ah, sí me ven! ¡A la verga! ¡Ándale! ¡Suéltate, suéltate! Bueno, aprovecho el bug y me voy Jeje Un snaptop amarillo ¿Pues es ese, güey? Nada más fíjate donde dice VIP Y ya te dice si eres VIP o en él ¡Ya! ¿Suéltate? Yo no puedo hacerme Una más te dice así y ya Entonces dice ¿Eres VIP o no eres VIP? no saben dónde estoy o creo que sí saben, no sé ya casi los pierdo listo, ya los perdí bueno si me vieron, ah que hijos de puta voy, muero ay ala es el momento donde no te pueden dar no le olvide, hay pines de descubrir más reciente no le olvide, no, 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 hay uno, busca cvip o premium también funciona el premium es que ya te lo pasé amigo se voltea casi es el momento donde no sabes a dónde puedes ir pero ahí vas tenme en paz hijos de puta déjenme culeros vamos hola vamos a mirar vamos a mirar si es así si es así te ves te ves 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 La verga, ya voy, vai La verga, se puso muy trigger esta persona, hijo de puta, quitate Manos, fuga, ya se amigo, ah la verga, me metí mal Ya chequeé amigo Ah la verga, se lo puedo decir, a la verga, me vale verga, me pelan la verga Ahora agárrenme putos No se va a terminar, pero bueno, ahí voy Ya los perdí un ratito Ya, ya estoy cerca de perderlos Aquí no hay polis ¿Con cuál te agachabas amigo? Esa es la campaña que te dije Ah ya, ya los perdí, tres días después los perdí Bueno, X Este, ahora, sí, pero ahorita no creo, no sé Ahorita seguiré esta, por un ratito No sé cuánto tiempo esto B, 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 P, X, Loco Tengo que ir con Trevor, ah, tengo que ir con Trevor ¿Esto Trevor? Ah, ya la vi, ya lo vi Por eso tengo que ir con él, ¿no? Según yo No tengo que ir con este homie Un barcadero desde el perro A ver, ¿por qué tengo tanta pendejada? Textos, Lester, Magnetonia Ah, no Correos, guns, pistolas, servicios de casa ¿Qué? ¿What? Me decía que me depositaron algo But no, párese Puedo ahí Más guns Y ya es todo lo que tenía Ok, dice entonces que vaya con Lester ¿Dónde está Lester? Eh, what? No ¿Dónde está el buen Lester? Ah, aquí está el Lester Iré con el buen Lester O mejor Pero sé que conseguirme un carrito más rápido, ¿no? Más decente que este Está muy lentín Nation A ver Si aquí hay puro lowrider Ah, pues me voy para allá, pues Uh, gorditas La verga Echa notificaciones innecesarias Déjame, chocan esas notificaciones innecesarias De Camunation y la verga A ver Podría ser este mero No, espérate Guarda eso Bueno, le vale verga la vida Este mero No debe ser el mejor del mundo Pero está mejor que esa cosa Veo Este es eléctrico Esto no hace ningún sentido Mi comunidad es mío lo puede desmadrar Jeje ¿Qué pedo? ¿Qué ha habido recibir? ¿Cuál duda? A ver Sí, la verdad es que mi teléfono Lo tengo que cargar normal Sí, güey Ocho horas, se supone Es lo normal Que te dan ocho horas Para que lo cargues Y ya, este Ya no debería de haber problema Aunque creo que es menos Porque como trenc turbo cargador Las madres ya duran menos Para cargarse Y es más, sí, sí Bueno, me meto en sentido contrario Oh, mira Qué bonito Hola, amiguito Jeje 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 Qué carrito tan bonito, amigo Me gustó Quítate Jeje Quítense la verga, amigos Que los voy a putear A ver Es casi lo mismo Así que no ¿Qué quieres? ¿Es igual que este para el negro? No, no es igual que este No Venga tú No, pues nada más con que cargue Completamente Déjalo No sé A lo mejor un par de horas más De lo normal Y ya No No es necesario que lo dejes cargando Todo el día Como son este Digo Que traen turbo cargador Pues Vale ¿Vale la verga? Jeje Bueno, se me atraviesa De la nada ese pedo Quítate La verga No está Lester High Ah, Rockstar quiere que juegue Déjenme ver qué pecs Me mando a su party nada más Para ver qué pecs Porque van a querer que juegue Este ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre Un chiste Gears Vamos a decirle Aguantenme, déjenme Me acabo esta misión Denle una Bueno, no eres solo la mayor mayoría moral Sabes que es por eso La vida es la forma que es hoy Cuando un empate Un chiste Namby Pamby Cuando alguien le pregunta A actuar como un Pagano Y la voy a llevar Buenas cargas Vean esto, hermano Me encanta Hacer de cobrar Malditares de tajas Y listo Pero no me veo A la mierda Está haciendo un buen D Bueno, ahora lo puedes Porque no es la cabeza Es la mierda Y no solo La dejé muerta Como tres años No es cierto No sé cuánto Podemos hacer Nada que podemos hacer Para llevar la batalla A estos tursos Está conectado al papá No, no está conectado Creo Pero déjame ver Sí, sí está Pero está en el Metal Gear Como es el único juego de cinta que han dado Clavado Yo lo tengo Pero no lo he jugado Todavía Vaya, vaya Tiene multiplayer Interesante Decidí del Netflix Vaya, vaya P値 No es el que Tampoco Tampoco No lo he Y no lo he Tampoco No lo he Lo he Tampoco No lo he Lo he Y no lo he Estas Con un tractor Inecesario Netflix No es cierto Netflix Mola a chinga chinga, dije dónde está mi carro se me ha perdido ooooh oye acá este, yo les dejé que le den una porque ahorita estoy, no me siento no me la termine, listo espérese, no, no quiero, este siquiera que se guarde mi progreso de pérdida digo, ya le empecé quítate gordi wix GG uff, tres días denle, denle a ustedes por lo mientras no se ve no se ve no, este, misterios, misteriosos ah, ya me acordé de este pedo aunque para acá, tengo que ir ahí arriba no me acuerdo ah, no, aquí Gonzala ay, vaya lo hagas por zonas también o a lo mejor no lo has actualizado en un buen tiempo entonces no sé entonces no sé entonces no sé qué pedo o no no sé, pero a lo mejor no por dos ah, tengo que esperar un minuto que se va llego en un minuto correr como como imbécil nada más corre, 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 corre corre, corre, corre ah, ya sé qué voy a hacer por lo mientras hola, verga, me he estantado Matías gracias por ese follow bienvenido, ahorita le vamos a dar un reto al Jir si necesario cala marrón, vaya, vaya esa no me la sabía eh, la choqueé bien choqueada matenme me lo merezco matenme es más me pongo aquí encima ya me lo merezco por Meco bien merecido ya sea ok un punto de buena visión sería por aquí ándale otra vez esperar un minuto por Meco quien me manda así es así es por Meco 40 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos voy a usar el batillo voy a usar el batillo ya me voy a usar el batillo y listo ¡Suscríbete al canal! Se mambó si hubieran escuchado lo que ya escuché La verga Tuvo muy cara de s***** Pero bueno No digas nada, especialmente si un hombre en una s***** viene a la puerta Estoy broma, probablemente eso no va a suceder Es tuyo, disfruta 3671 Wispy Mound Drive Ya no puedo salir de este juego Vamos a dejarlo hasta aquí ¡Suscríbete al canal!